Y no, siempre mejorando los invitados muy despacio hacia arriba. Pero no, el invitado de reciente fue, la verdad, un gran amigo. Tenemos la suerte de que siempre nos diga que sí. Alguien en lo particular, muy de mi aprecio. Y estoy hablando de Néstor Artiñana, ¿no? Él es decano de la Facultad de Trabajo Social. ¿Cómo estás, Néstor? Buenas tardes. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bien, la verdad que contentos, contentos de que nos acompañes. Porque siempre hay cosas lindas que podemos conversar. Y nos deja esa tranquilidad de saber que nuestras facultades están muy bien representadas, muy bien acompañadas. Y en caso particular de trabajo social, la verdad que estoy orgulloso de poder contar con alguien que está con la suma responsabilidad de estar al frente de ellos. Cuando de alguna manera fuimos generando la invitación, creímos conveniente hablar de un libro que escribiste, ¿no? Y para que a la audiencia podamos transmitirle qué fue lo que te llevó a buscar esa temática, qué fueron experiencias, fue conocimiento de trabajo anterior, o fue algo que lo viviste, o de pronto tu imaginario, tu capacidad y tu amplitud mental hizo que escribas, trabajes sobre textos que yo pude por ahí mirar un poco. Y la verdad que me quedé, no digo asombrado, pero sí admirado de cómo trabajaste en ella, ¿no? Me refiero en este caso a masculinidades incómodas, dos puntos, jóvenes, género y pobreza. ¿Habías escrito algo ya antes, Néstor? Mira, yo te diría en breve síntesis, es todo producto de la universidad pública. Porque en los años 90, el sistema que teníamos los recién egresados, una de las posibilidades laborales, digamos, era ser becario de investigación. Y en el 97-98, creo que fue ese periodo, habíamos presentado y había obtenido esa beca para un proyecto que era el impacto de las políticas neoliberales en jóvenes, acotado al barrio Villa Progreso de Berizo. Y ese fue el inicio de toda la cuestión de masculinidades. Vos decís, ¿qué tiene que ver el neoliberalismo con las masculinidades? Y en entrevistas tanto con chicas y chicos, aparecían ahí recurrencias que nos pusieron un poco en alerta, digamos. Entrevistamos a chicas y chicos de entre 15 y 24 años. Y primero, para encontrar varones era muy fácil, porque andabas por la calle y lo encontrabas jugando a la pelota, en el kiosco, en la esquina tomando una cerveza, tomando unos mates, que era yo. O sea, habitaban el espacio público. Y las mujeres, que también la pretensión de entrevistarlas era más difícil. Tenías que ir a la secundaria o al instituto de formación profesional o saber que en tal casa, por referencia, entonces golpeaba, decía, sí, quiero entrevistar a una joven. Me dijeron que aquí vive yo, entonces así ibas indagando. Entonces ya ahí, como resultado de eso, hubo dos, tres recurrencias interesantes. Una es, digamos, para empezarlo a pensar desde la cuestión de género, una fue el habitar lo público, digamos. Entonces, es decir, en qué forma esos jóvenes varones estaban, en lo más campante, habitando la calle, el espacio público. Y las mujeres, encerradas, digamos, en la casa o, obviamente, en la escuela también estaban los varones. Entonces, pero la idea de lo público y lo privado era como una señal que dejó ahí como abrió algunas preguntas. Perdón, ahí te pasó ahí, digamos, de que a través de un trabajo ya establecido, te des con esas realidades, pero más allá de que en el común de la diaria se naturaliza eso, ¿no? Para cualquier ser humano. Claro, tal cual. La otra era, que hacemos como un ejercicio, bueno, ¿cómo te imaginas? Digamos, o sea, ubiquémonos, 97, 98, pocos años antes de la crisis del 2000, 2001, digamos. O sea, había como un cierto malestar, ya que se iba ahí como acumulando, además. Y otra pregunta era, ¿cómo te imaginas dentro de 5 o 7 años? Todos los varones se imaginaban en el barrio, todas, todas las mujeres se imaginaban fuera del barrio. Entonces, bueno, evidentemente, este barrio apaña a los varones, los varones pueden andar por la calle, son, digamos, encuentran su lugar en el mundo en este barrio, y las mujeres están siendo, este barrio está haciendo que sean expulsadas, digamos, no solo que están atrincheradas en su casa o encerradas entre cuatro paredes, sino, pero a su vez, con una iniciativa de que eso no está bien, sino que quieren irse a otro lado. Y la otra, este, que era, este, sobre los gustos musicales y demás, este, también ahí hubo como una, una, una lucecita que se encendió, era que los varones eran todo rock, 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 este, las mujeres más, lo melódico, digamos, más, no me acuerdo en esa época, quienes, este, pero, ponele un Cristian Castro, pero, digamos, toda esta cosa más al amor, todo eso, y, este, la línea intermedia, digamos, era la cumbia, que tanto para varones como mujeres, eran lo que, este, elegían también como, como gusto musical. Entonces, eso, digamos, poder, ese, ese informe final de esa beca, que después, bueno, yo ya había empezado a, este, a laburar en el Ministerio de Provincia, entonces ya ahí, este, se, se, era, tenía que elegir entre estar en un ministerio o presentarme a otra beca, además, bueno, elegí participar en, este, en trabajo profesional dentro de, este, desarrollo social primero, después del Ministerio de Seguridad. Entonces, como que ahí, este, no, se paró un poco, digamos, el poder seguir profundizando sobre esos temas, pero, años después, inició la, este, a cursar la maestría, y, eh, y un poco fue, eh, la, sobre la construcción de masculinidades, es decir, bueno, eh, decir, la construcción del género en sí es como muy abarcativo, entonces, con otra compañera dijimos, por ahí lo que podemos hacer, este, 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 uno ir por la construcción de la masculinidad, es otro la feminidad, es después, ya, este, 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 fue por otros lados, digamos, pero, este, eh, en esta, en esta idea de la construcción de, este, social de las masculinidades, emergió, emergió este libro, digamos, este, y justamente era para poder encontrar esa respuesta de qué pasaba con esos jóvenes de ese barrio que tan placenteramente vivían su, su, su vida, digamos, en ese barrio, y no así las, las compañeras, sus compañeras propias del barrio también. En cuanto a, digamos, eh, a vos te sirvió, te sirvió, la investigación te llevó a sintetizar o, de alguna manera, a, a graficar una situación en un sector determinado. Vos, vos, como docente o como, o como hombre de experiencia en el trabajo social, ¿te parece que lo que, eh, en ese ámbito, eh, eh, investigaste, es, se repite en otros lugares de la sociedad donde se convive, o la ciudad de Saplatense, o no tan solo en Berizo, sino en La Plata, ¿cómo pudiste vos, sin profundizar quizás, no, esa investigación y demás? Hay, digamos, hay un patrón común que es, este, que es el, la cuestión de género como ordenador social, digamos, el patriarcado, sea la clase que fuere, es, este, este, es un, un hombre, eh, muy convencido, este, eh, eh, digamos, este, en, en su lugar, este, de, digo, en el rasgo general, vos me vas a decir, no, pero, sí, en el rasgo general, digamos, cuando uno va, este, a, a lo que estructura una sociedad, este, que uno lo puede ver en las instituciones, lo puede ver en la cantidad de gobernadores que, que hay en relación de varones mujeres, en la cantidad de, este, de intendentas, creo que tenemos, no sé, tres, cuatro intendentas de 135, este, o cinco, ponele, pero bueno, ahí uno es donde ve, esta, es, cómo se replica también en diferentes niveles esta cuestión del espacio público, el, el, la cuestión política, la cuestión del poder, es, es como, este, el ejemplo máximo, digamos, de, del ocupar esos espacios públicos, digamos, los espacios políticos, entonces, este, en eso, este, creo que, eh, que las cuestiones que hacen a, a, a un patriarcado, que, se articula muy bien, y se llega muy bien con un sistema capitalista, hace que, este, la, eh, que eso se replique, se puede replicar más, menos, con algunos matices, etcétera, etcétera, pero, pero, este, son organizadores de la sociedad toda, digamos, uno acota a, a un barrio, acota a un sector, digamos, como para poder tener elementos más, más propios de, de esa situación, digamos, pero después si uno, este, eh, siempre está, es, por ahí está bueno hacer como estudios comparativos con, 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 con estudios de otras clases, ahí también creo que hay como cierta cuestión de las ciencias sociales que siempre nos dedicamos a, este, a estudiar, este, los sectores populares, y bien, bien lindo sería también estudiar en los sectores ricos, digamos, que pasa en los country, que pasa, bueno, que hemos, hemos visto también muchas situaciones de violencia, por ejemplo, este, en los sectores altos, donde, este, aparecen los feminicidios, y bueno, eso también es una cuestión, este, que, que, que organiza el género, digamos, cuando, cuando un señor de, de las altas, este, cumbres económicas, termina asesinando a su mujer, digamos, entonces, este, creo que son organizadores sociales, por así decirlo. Bueno, si es que, eh, digamos, tu conclusión es que, eh, esta situación, este, trasvasa la clase social. Sí, claro. Sí, sí, sí. Nada más que cada uno desde la, desde donde está situado. Eh, y, dentro de tu rol de investigador, es un ámbito donde, este, la tarea te, te empuja a, a coordinar mucho, eh, referido a, a las personas. ¿Vos creés que esto se intensifica, o tenemos un regulador para bien que va, de alguna manera, exponiendo las situaciones, y, y vos creés que en un plazo corto o largo, este, va, esto va a cambiar, en cuanto a la ansiada, pero muchas veces parece solamente un, un eslogan, igualdad, eh, de, no es de derecho, porque tenemos una constitución que, pero después, eh, quienes ejercen el uso de, de lo que se escribió, son los que también deberían de, somos parte de la misma, digamos, eh, vos creés que eso, este, va a mejorar con el tiempo, se está trabajando sobre ello. En, en eso, como para pensar el futuro, siempre me gusta mirar por el espejo retrovisor, ¿no? Poder, poder ver en, en perspectiva, digamos, cómo, cómo venimos, de dónde venimos, dónde estamos, y seguramente vamos a estar más o menos orientados, este, en, en ese futuro. Si uno, este, piensa, piensa hacia atrás, este, el siglo ha pasado, recién ha venido el siglo ha pasado, la mujer puede votar, digamos, uno lo ve ahora, y pregúntale a una chica de 18 años, este, si, si, si está en duda su derecho a voto. Obviamente, eso ya está totalmente impregnado, que no hay duda de que las mujeres, este, y los varones tienen que, este, la misma capacidad, digamos, de elegir y ser elegidas o elegidos. Entonces, este, y en términos históricos, es muy poco, son unas pocas décadas atrás que, este, que recién se incorporó, y es muy interesante ver los debates que se daban en Cámara de Diputados, en Cámara de Senadores, con los argumentos que aparecían ahí, digamos, donde aparecían argumentos muy biologisistas, muy ligados a, este, al lugar que debía ocupar la mujer, a que la sociedad se iba, este, se iba a destruir, si la mujer salía de la casa, digamos, el lugar de la mujer era adentro de la casa, este, tener todo preparado para, para su marido que venía a trabajar y para, este, y para sus hijos. Ahí, ahí yo creo que fue fundamental, este, el rol de Eva, de Eva Perón, digamos, en cómo pudo accionar, este, la movilización popular, digamos, y, este, y, y, y supo, y tuvo la, 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 este, capacidad de ver que, por ejemplo, el Partido Peronista Femenino, este, tenían prohibida la entrada a los varones, porque sabían, digamos, que en esa disputa, por más que esté la decisión política, pero, este, uno siempre reproduce, porque el que es el sistema, digamos, la sociedad es la que es patriarcal. Entonces, este, hasta que eso se, se afiance, digamos, hasta que la participación de la mujer se afiance, había que, este, afianzarlo hacia puertas adentro, digamos, entonces, ese Partido Feminista, Peronista Femenino, fue muy, muy potente, digamos, en el 55, yo diría que una de las, de las causas, entre, entre muchas otras, digamos, pero, este, fue el, el hecho de, este, de la caída de Perón, tuvo que ver con, con, este, entre otras cosas, obviamente, pero, pero es dar, es discutir quién mandan a la Argentina. Entonces, este, un, un, todo, todo un colectivo de mujeres empoderadas, es un espectáculo para la, para, para la aristocracia de ese tiempo, muy masculina, es un espectáculo intolerable, digamos, entonces, este, algo hay que hacer, digamos, imagínate si se llevaron a, o, o, que yo, este, pienso en las expropiaciones a los grandes terratenientes para generar colonias, o pienso en, en la distribución del, en los sindicatos, en la distribución, bueno, ahí es donde yo digo que, este, que las luchas, este, del feminismo, la igualdad de género, también van ligadas siempre a un contexto social, político, económico. Este, me derivé un poquito, pero... No, 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 pero es interesante, porque tiene un poco que ver también con, tiene que ver con tu libro, digamos, porque de alguna manera lo que hace es exponer, así estamos, ¿no? Es la impresión de lo que, de acuerdo a lo que vos estás relatando, tu investigación, lo primero que sacó a la luz era algo que, si te pones a pensar, sentado sobre otra situación similar, en principio hubiese dicho, sí, esto lo veo, lo veo yo, pero ahora, una vez que vos, investigando, haciendo un trabajo técnico, lográs esa síntesis que es muy importante. Vuelvo a esto, con respecto al tema de Eva, digamos, se nombró Eva Perón porque también se la sitúa en tiempo. ¿Vos creés que va muy lento o va a la altura de la circunstancia esa ansiedad de igualdad? No igualdad de derecho porque hay una constitución madre, sino también están las argucias machistas que buscan la manera de buscar el gris como para preservar en el tiempo un sentido que nadie apoya, pero a su vez, para el resto de, en muchos de los casos, muchísimos de hombres, y en algunos de los casos pocas, pero mujeres también, tratan de, digamos, de debatir sobre algo que inexorablemente va a llegar a un momento que va a generar en la sociedad quizás más paz, más tranquilidad. Sí, claro. Ahí me gusta mucho un verso de Alfredo Citarroza que dice no hay nada más sin apuro que el pueblo haciendo su historia. Y yo creo que algo de eso hay, digamos, porque en cuestiones de género, justamente porque todos hemos sido criados en una matriz. Entonces, esas cosas, como que hay muchas, las cuestiones de género que están naturalizadas, como estas cosas de que la mujer está en la casa y es la encargada de cocinar, lavar, planchar, todo, y el varón es el servido por la mujer, eso está como muy naturalizado. Entonces, las cosas, primero hay que desnaturalizarla para después, en esto, y ahí acoplo un poquito con esto que decía, digamos que si bien es la sociedad la que tiene esos mandatos, es muy posible que lo reproduzcamos tantos varones como mujeres. Lo que sí es diferente es la trayectoria de luchas que se han dado las mujeres que no nos hemos dado los varones. Yo creo que ahí hay una de las claves. ¿Por qué? Porque, digamos, hablamos de, bueno, podemos pensar de la sufragista, lo que decíamos del voto, lo que decíamos, bueno, ¿por qué hubo abuelas y madres de Plaza de Mayo y no abuelos y padres de Plaza de Mayo? ¿Por qué las mujeres desde ese, justamente desde ese lugar de maternidad o de abuelidad, fueron a la política y conquistaron el espacio, digamos, y eso, lo que las madres siempre dicen, los militares decían, estas son mujeres, ya se van a cansar y se van a quedar llorando en su casa. Y no, digamos, ahí está también ese potencial. Después, yo creo que la historia del Encuentro Nacional de Mujeres que tenemos en la Argentina, que es vista a nivel mundial como experiencia, fue a medida de los 80, o sea, recién salida la dictadura, por lo tanto, ahí también hubo una posibilidad, digamos, de experiencia de otros colectivos que habían sido los organismos de derechos humanos y demás, creo yo, para que pueda emerger, para que sea la circunstancia de emerger un movimiento tan, pero tan potente como el de Encuentro Nacional de Mujeres. Y el Encuentro Nacional de Mujeres fue luchar y luchar y luchar, entre otras cosas, por una de las conquistas que se dio hace un par de años, que fue el derecho a la interrupción legal del embarazo, digamos. Entonces, bueno, o lo que fue en su momento también en la década de 80, cuando se pudo aprobar la ley de divorcio, digamos. Bueno, después también, ahí yo creo que los varones, el varón heterosexual siempre, creo yo, está como en un lugar de cierta comodidad, diciendo que está bien, que está mal, mirá, estos, los otros, aquellas, qué sé yo, pero creo que justamente está todo organizado para estar en ciertos lugares de privilegio. Entonces nunca se van a organizar en sí para algo, digamos. Ahora después podemos indagar un poquito más sobre eso. Pero, tanto las mujeres como las diversidades sexuales, que fueron lo que estaba en segundo o en último plano, en la cuestión de la diversidad sexual, por ejemplo, se organizaron y se organizaron y pelearon y generaron leyes para que el Estado la reconozca. La identidad de género, la ley de matrimonio igualitario, digamos. Y los varones héteros quedan como mirando hacia esa realidad nueva que los sorprende, digamos. Entonces me parece que hay que trabajar mucho, mucho, mucho también con varones como para poder trabajar esta idea de igualdad, para poder trabajar de que somos todas personas, digamos. Esa es la base de igualdad. Somos todas personas, somos todos seres humanos. Y a partir de ahí, bueno, uno será mujer, otro será varón, uno será heterosexual, otro será homosexual, bisexual, y yo. Pero ya eso son características de cada persona. Pero lo que nos iguala es que somos todas personas. Entonces, si pensamos que porque somos varón somos más, porque somos, no sé, gay somos menos, porque somos mujer estamos puestas en otro lado, no. No. Tenemos que pensar en una base de igualdad, posicionarnos en esa base de igualdad y luchar en función de esa igualdad, todas, todos y todes. Vos, este, crees que el tiempo que demanda todo esto, todo esto, no sé si digo lucha o búsqueda de la igualdad por ahí, se debe a que eran, han sido y todavía soslayan en muchos lugares del mundo, y también se debe a que eran los hombres de la igualdad por ahí. Y también, como había sido diseñada la educación para las niñas, para cuando sean mamás, debían de ser, y no necesariamente siempre han sido los hombres los que diseñaba ese patrón, ¿no? Sí, sí. Es una cuestión cultural, no sé. Yo creo que ahí, por ejemplo, una de las cosas que tomamos en el libro, cuando intentamos indagar, bueno, cómo llegamos a esto, nosotros nos encontramos ahí, bueno, hablamos de cuatro hitos fundamentales, uno es la tradición judío-cristiana, otro la llegada de los colonizadores, otro la revolución francesa, otro la década del 70, 60, 70, digamos, todos proyectos revolucionarios, y ver cómo también ahí se filtraba, que la cuestión de género estaba bastante diluida, digamos, que una compañera que me entrevistaba, que había sido referente de una de esas organizaciones, decían a sus superiores, ustedes no son marxistas-leninistas, son machistas-leninistas porque nosotras llegamos hasta el primer nivel y después para arriba son todos varones, o sea, ya había discusiones y tensiones, o pensando en la diversidad, cuando Sinde, jefe de la Policía Federal, había movilizado al Frente Homosexual de Liberación, que fue una experiencia muy interesante en los años 70, Perlonguer y varios, siquiera también de intelectual, pero habían sumado muchos y muchos compañeros a esa lucha, movilizan a recibir a Perona 6, a cuando asume Campos el 25 de mayo, con una bandera gigante, FHL, Frente Homosexual de Liberación, para que reinen el pueblo el amor y la igualdad, trayendo unos versos a la marcha peronista, y cuál fue la respuesta, o Sinde diciendo a quienes movilizaban, son todos homosexuales, son todos drogadictos, y Montonero cuál tuvo la reacción, la anécdota anterior era del ejército revolucionario del pueblo, y esta de Montonero, es decir, pero en un próximo canto, no somos putos, no somos faloperos, somos soldados de FACM y Montonero, entonces, en definitiva, el metamensaje era, o Sinde, tranquilo, que nosotros en este tema estamos de acuerdo, visto desde ahora, con esto, obviamente, con el diario del lunes, pero, ¿por qué había compañeros movilizando, y era tan importante el ser heterosexual? Porque había toda una, se consolidaba ahí una visión sobre lo no heterosexual, demoníaco, digamos, negativo, malo, y ahí, bueno, como decía recién al inicio de la televisión judío-cristiana, hay una película, siempre que tengo oportunidad, la recomiendo, que es Plegarias para Bobby, y esa discusión se da, en que, en algunos de los versículos, aparece, digamos, como que, será derramada la sangre sobre aquel que se acostase con varón, como se debiese acostar con mujer, o una cosa así, digamos, entonces, eso es una condena a muerte, digamos, y si lo dice la Biblia, bueno, en esa película el cura dice, bueno, pero, a ver, si no, vamos a rajatabla, lo que dice la Biblia, no podíamos vivir, porque está como muy segmentado en relación a un tiempo muy particular, bueno, lo loco es pensar, porque ahí se pueden encontrar cuestiones ligadas, lo que dice el cura, no es que yo lo tomo ahí, este, ligadas para, por ejemplo, justificar la esclavitud, y eso ya quedó como parte del pasado, y nadie anda diciendo que viva la esclavitud, porque, podemos encontrar elementos de la Biblia que así lo justifican, y por qué esto sigue siendo tan importante, digamos, el tema de la heterosexualidad obligatoria, entonces, ahí es donde uno dice, bueno, la heterosexualidad no es más, no es más que también otro ordenador social, digamos, entonces, este, y que, lo que decía hoy al inicio, digamos, es como que se puede, este, articular muy bien con el capitalismo, porque volvemos a esa, a esa, este, a esa organización primaria, que es la familia, donde el obrero trabaja, y está bien cuidado por esa mujer, que no puede salir a la calle, porque está atareada, para las nuevas promociones, cohortes de trabajadores, que son sus hijos, y para que el trabajador del momento, esté con, con la panza llena, bien alimentado, y, y fuerza para seguir produciendo, para ganancia del patrón. Igualdad de derechos te debo. Claro, entonces, bueno, por eso es que, muchas, porque, por eso creo que, por un lado, soy muy optimista, en relación, a que, toda la militancia, toda la puesta en agenda, toda la visibilización, de esas desigualdades, hace que, haya que seguir trabajando, pero a su vez, la respuesta, de ese sistema patriarcal, lleva a, por ejemplo, a la salida de la pandemia, recuerdo en Córdoba, que habían movilizados, varios varones, no sé si alguno de ustedes, vio la, esa imagen, camuflados, así como ropa, como son militares, y, este, era, eh, patriarcado unido argentino, como una bandera, claro, bandera, patriarcado unido argentino, entonces, bueno, hay varones que se organizan para el bien, y otros que se organizan para decir, nosotros somos patriarcales, y acá, esto no se discute, y se organizan para eso, entonces, ahí también es como que, eh, soy optimista, pero también, vamos a tener en cuenta, que, siempre se va a ir reorganizando, el nuevo sistema, para ver cuando, está un poquito en crisis, y a ver como, nos encauzamos vuelta, o sea, es una, es una pelea que va a llevar varias décadas, este, poder, poder, este, seguir, o sea, vamos a seguir dando, pero, no es pelea fácil. Claro, lograr los objetivos, de base, pero, este, sí, creo que siempre vamos a mejor. Han habido mejor, ¿no? Han habido mejor. tal cual, sí. Néstor querido, qué bueno escucharte, la verdad, este, seguramente, nuestra audiencia, también le agrada, es por eso que, nos generan las, la fuerza para invitarte, y, y sos una persona con toda humildad, siempre estás dispuesto, sabemos que tu agenda, por la responsabilidad, es gigante, pero, decirte acá públicamente, que te vamos a volver a molestar. Cuando quieras, también podemos hablar en otra oportunidad, si querés sobre cuestiones de violencia, que la tesis de doctorado, esto, que, este, nos faltó, algunas cosas indagamos, nos faltó, y, y de acá sale, digamos, como otra puerta, que es, cómo se construye un hombre violento, digamos, que con eso fue lo que, o, más que hombre violento, cómo se construye un hombre que ejerce violencia, serían términos más, más ajustados. Más ajustados. Será el tema, entonces, doctor. así que ahí también se ponen, este, ahí salieron cosas muy interesantes, en esa, en esa investigación. Néstor, muchas gracias por estar, y acompañarnos. A ustedes. Bien, pausa, muchas gracias.